Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos el horóscopo Sagitario Pareja Septiembre 2017 expresado por los cielos, certificado por el cuatro espadas Rey de Oro y Dos de Oro, serán los cielos los que se expresarán para usted y con muchísimo respeto dichas tres cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos brillando en los cielos tres aspectos astrológicos para las parejas en septiembre de 2017 y que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos Sol en casa 2, lograrás recoger los frutos para compartir en pareja Sol Cuadratura Saturno Las barreras en el amor te permitirán probar tus verdaderas fuerzas Sol Sextil Luna Compartir un cóctel en medio de una noche estrellada podrá generar un impulso muy importante para ambos Ahora sí, amigas, amigos, cuatro espadas, Rey de Oro y dos de Oro serán las cartas que de alguna manera vendrán a certificarle la información que le traerán los cielos a usted a su vida la información que le traerán a usted a su existencia a los cielos Hay una metáfora celestial que está presente el día de hoy Se dice que así como aquel que comienza a saltar en medio de círculos de fuego que cada vez se hacen más altos y recibe un golpe en la espalda mientras intenta saltar por los círculos de fuego porque es una persona que desea alcanzar la victoria en su vida y sabe que cada vez tiene que tomar más impulso para ascender y pasar por dichos aros de fuego Así tú, también en la vida podrás sentir un gran impulso por salir adelante Tú, en la vida podrás sentir ese deseo de compartir con otros de compartir en alegría tus triunfos pero también entenderás que deberás de esforzarte bastante Será ese tiempo en el cual, por ejemplo poder estudiar y trabajar será algo verdaderamente importante para ti porque todo ese flujo de emoción de entusiasmo en el amor pareja deseas compartirlo porque entiendes que tus éxitos personales podrán ser un elemento o factor verdaderamente fundamental que abra las puertas que abra los senderos del amor Así que también podrás sentirte verdaderamente engalanado podrás sentir toda tu gala personal gala personal que se podrá reflejar invitando a tu dama o pareja a comer y podrán adicionalmente comer juntos podrán pensar y reflexionar en el futuro Tú como hombre podrás decirle a tu dama que verdaderamente eres un hombre firme que estás claro que has madurado como hombre y que quieres entenderla a ella y que quieres comprenderla y tener una familia verdaderamente bonita una familia que los una eternamente comenzar a construir esa casa o adquirir a crédito esa vivienda ese apartamento que deseas o anhelas podrás ser un elemento verdaderamente fundamental en tu vida a nivel laboral podrás observar que estás verdaderamente algo atareado si eres oficinista si eres contador inclusive si trabajas labores de construcción estarás bien enfocado con tu toda tu fuerza mental para cumplir los trabajos y ser verdaderamente productivo esa es una de las claves fundamentales mira lo que los cielos te hablan te lo certifican las cartas se está hablando de un cuatro de espada de que tú como hombre le estás dando el frente al cuatro de espada esta situación habla del deseo de mejorar de vivienda o adquirir simplemente una vivienda a crédito como rey de oro el rey de oro habla de una persona asentada de una persona madura el rey de oro habla también de una persona así como lo reflejaban los cielos que hablaban de un hombre que iba saltando en medio de círculos de fuego esto no lo señala nada más y nada menos todo el ímpetu que trae el rey de oro para ir consolidando metas y mostrarle a su pareja que ella si debe de sentir confianza en él y que ella si él si es un pilar de fortaleza para ella en el amor ahora mira lo que aparece aparece nada más y nada menos que otra carta de oro está apareciendo la carta del dos de oro que ves en pantalla es una especie de hombre que logra hacer grandes maniobras se habla de que no te importará inclusive si te tienes que quemar las manos por alcanzar las más altas cúspides en el amor entiendes que deseas una pareja que sea para ti todo plenamente inclusive es una pareja que pueda llegar a tocar tu ego que cuando otras personas observen a tu pareja se sientan inspirados o se sientan inspiradas y eso digo que dicen los cielos que puede llegar a tocar tu ego porque se está haciendo referencia a una pareja que sea para ti el centro de tu vida pero que entiendas que tiene gran importancia bien sea por su esculturalidad o bien sea por su personalidad poder planificar un viaje con esta persona será algo verdaderamente importante para ti para ir construyendo los puentes en el amor porque entenderás que el amor no es algo que pueden hacer de la noche a la mañana solo y espontáneamente no lograrás entender que el amor es algo que tú también con tus manos puedes construir por eso sale ese hombre con dos estrellas en la mano porque es un hombre que está dispuesto a construir los senderos del amor como bueno una de las cosas fundamentales que este hombre tendrá conciencia es que debe de compenetrarse con la familia de su pareja compenetrarse con la familia de su pareja será un elemento verdaderamente importante y uno de los aspectos que este hombre tendrá presente es la sabiduría en el siguiente sentido en el sentido de llegarle el corazón a los hermanos a los padres de su pareja porque entiende que al llegarle al corazón a los familiares de su pareja habrá logrado vencer grandes obstáculos en el amor y habrá logrado pisar de una manera muy discreta posibles tentativas e indeseables discusiones familiares que él logrará de alguna manera solventar anticipar y superar de una forma bien astuta basándose en la sabiduría personal en la comprensión pero también en la generosidad sabiendo acertar que le gusta cada quien para compartir con ellos lo mejor y que ellos se sientan con una sonrisa agradados al verlo por eso ves que está los dos de oro y si quieres puedes detener la pantalla porque es un hombre que entiende y está claro que puede estar en medio de la oscuridad bailando pero aún así mantiene su llama encendida en sus dos manos con que la llama encendida en sus dos manos viene a representar la generosidad de este hombre que está dispuesto a dar la generosidad de este hombre que está dispuesto a compartir para de esta manera poder lograr consolidar sus metas en el amor que bonito verdad fin del tarot vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida para nuestra existencia terrenal llega a la más grande la más bendecida la más sublime hoy trae viento celestial para nuestra vida para que podamos sentir paciencia seguridad serenidad en nuestra existencia para que podamos construir todo aquello que deseamos construir en la vida para que podamos prepararnos para tiempos mejores pero también la madre celestial hoy desea que cada uno y cada uno de sus hijos podamos viajar por el mundo disfrutar de buenos cocteles buenos chocolates buenos abrigos y conocer el mundo entero porque estamos siendo llamados a los hijos de la madre celestial a sentir todo el brillo de la tierra en nuestros corazones que bonito verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.wercomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos